Buenos días, mi coronel Alcón. Buenos días a todos los oyentes y visitantes permanentes a la página web de la Fundación Excelencia Liberal y Transformación y a todos quienes nos escuchan en directo por el canal de Zoom y por el canal de Facebook y quienes nos verán posteriormente en YouTube y en las demás redes sociales a las cuales está escrita la Fundación. El día de hoy, lunes 29 de agosto de 2022, vamos a reconstruir otro episodio de la violencia comunista contra Colombia y es hacer un recuento y una puntualización analítica desde el punto de vista estratégico, geopolítico e histórico del ataque terrorista de la cuadrilla 50 de las FARC y otros grupos de la misma banda terrorista contra los habitantes de Pijao, Quindío, pintoresco municipio ubicado al oriente de este departamento y víctima históricamente de diferentes violencias, en particular las instigadas por el Partido Comunista desde la época de la violencia tripartista de los años 50 y 60. Es un episodio que lo consideramos de la mayor importancia porque se destruyó parte o gran parte del centro histórico de este municipio, se causó zozobra y se impactó nuevamente a una comunidad que en su ADN lleva la historia de muchas violencias originadas desde cuando el Partido Comunista decidió meter basa en los enfrentamientos que había entre liberales y conservadores y multiplicó geométrica y matemáticamente los crímenes cometidos por razones políticas en esta bella y hermosa pero siempre martirizada región del oriente del Quindío y occidente del departamento del Tolima sobre la cordillera central. Adelante mi coronel. Mi coronel, luego del nacimiento y ampliación del radio de acción de las primeras cuadrillas de las FARC, las cordilleras central y oriental en los departamentos de Caldas, Tolima, Cauca, Quindío, Valle, Cundinamarca y Tolima se convirtieron en importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los dirigentes nacionales y regionales del Partido Comunista y los cabecillas de las FARC. En ese orden de ideas, cuál es el impacto y cuál es el rol estratégico del municipio de Pijao, Quindío, para el avisado proyecto narcoterrorista, que para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI desarrollaban las cuadrillas de los bloques oriental y sur de las FARC en la cordillera central. Bueno, mi coronel, entonces, como vemos aquí en el mapa, el departamento del Quindío está en el centro occidente del país, es el departamento, uno de los departamentos más pequeños del país frente a la enorme geografía que tiene, que tiene todo Colombia. Pero su ubicación geoestratégica es fundamental para el desarrollo de la historia de las diferentes violencias que ha habido. Es un departamento que hasta finales de la década de 1960 era un solo cuerpo, un solo conjunto político geográfico denominado Caldas. Otros lo denominan de forma coloquial el viejo Caldas, pero en ese tiempo era un solo departamento, el departamento de Caldas, y fue afectado por la violencia liberal, conservadora y comunista de manera significativa, como lo analizamos al comienzo de nuestros conversatorios de esta temática de la violencia en Colombia, de la memoria histórica aún no contada, porque su ubicación geográfica es fundamental y porque la riqueza cafetera del departamento, ganadera en algunos sectores y agrícola en otros, más los procesos de colonización históricos que ha tenido, le causaron a la población una conflictividad social que fue arteramente aprovechada al final de todo este proceso por el Partido Comunista, que terminó cooptando a todos los jóvenes de la región que estaban alzados en armas o que estaban armados, convirtiéndolos en comunistas en el sur del Tolima y dando origen formal a las FARC, o integrando a las guerrillas de las FARC comunistas que venían desde los años 50 y haciendo esa transición. Ahora mirando desde el aspecto geográfico, como se alcanza a notar aquí en el mapa, pequeño, pero se nota el departamento del Quindío, linda por el occidente y noroccidente, con el departamento del Valle, que es uno de los más grandes de la región, que es el departamento más importante en el occidente colombiano por el desarrollo industrial, geográfico, geopolítico, social, económico y cultural que ha alcanzado. Entonces hay una incidencia fuerte de la cultura del Valle en el departamento del Quindío. Pero curiosamente, al ser del viejo departamento de Caldas, del antiguo departamento de Caldas, tiene una incidencia grande también de la mentalidad antioqueña, del campesino andariego, del campesino que abre montaña, que se independiza. Y en el ADN lleva esas dos características. Una mentalidad bayuna, sobre todo del norte del Valle, donde ha habido mucha conflictividad, y una mentalidad antioqueña de desarrollarse como agricultor, como empresario del campo, como empresario del comercio. Entonces esas dos mentalidades han sumado, además que tiene otra incidencia que es la del campesino tolimense, trabajador aferrado a su terruño y persona que defiende a muerte su tierra y sus ideas, en particular las liberales. Todo eso se fue volviendo una mixtura, y con el paso de los años, muchos jóvenes que habían sido reclutados para el Partido Liberal terminaron enrolados en las filas comunistas aquí en el sur del Tolima y multiplicaron las FARC. Ahora, por la ubicación, pues es un municipio que está muy pegado a la cordillera oriental, central, corrijo al sector oriental del departamento y del municipio de Piao, están las estribaciones occidentales de la cordillera central, cruza la cordillera y entra al occidente del Tolima, donde hay mucha conflictividad, o por la cordillera baja, y se encuentra o con el sur del Tolima, o con el norte del valle, en la parte montañosa. Y si miramos el departamento del Quindío, es uno de los departamentos que más agua tiene en la región, y todos sus cursos de agua van los que están al occidente de la cordillera central, todos descienden hacia el valle o hacia el cañón del río Cauca, como lo queramos llamar, depende la región donde se va extendiendo el gran río Cauca, hacia el norte. Y hacia el oriente está la zona de Páramo, que es muy fértil, fría, tapado en la montaña, y ha sido una región donde las FARC crecieron exponencialmente, y donde al final de su existencia criminal, poco se les afectó. Pero si miramos el municipio de Piao, limita, por ejemplo, al occidente con otro municipio de una conflictividad grande, que es el famoso corregimiento de Barragán Valle, donde también han ocurrido eventos de violencia. Y por el sur, limita con Calarca, otro municipio bastante afectado por la violencia. Entonces, por su ubicación geográfica, por sus pisos térmicos, que comienzan en la parte baja del cañón del Cauca, y va subiendo hasta el oriente, al occidente de la cordillera central, más la ubicación que tiene con salida hacia el norte para el centro del departamento, y el sur para el valle del Tolima, y por qué no más adelante hacia el Cauca, pegado con la cordillera en el sur del Tolima, o con facilidad de llegar hasta el Huila, pues es un entorno geopolítico que se desarrolló mucho, que desafortunadamente el gobierno nacional se quedó pegado en el argumento de que después de la supresión de la violencia entre liberales y conservadores, aquí no sucedía mayor cosa, el departamento se desarrolló muchísimo, y todas las veredas se caracterizaban porque tenían energía eléctrica, pero se les olvidaba un detallito y se les olvidó siempre, que todo ese desarrollo fue lo que estoy señalando con el cursor al occidente del departamento, pero el oriente del Quindío, lo que linda con el Tolima, siempre siguió siendo de campesinos y olvidado del gobierno colombiano, como son muchas regiones, y por eso las FARC aquí en esta región, que estoy marcando con el cursor, toda la cortillera oriental, central, en el Quindío, siguió siendo epicentro de desarrollo de guerrillas hacia el Tolima, hacia el Valle, hacia el Cauca, hacia el Huila, hacia Caldas, y por qué no cruzando el Valle del Magdalena con Dinamarca. Eso lo olvidaron intencionalmente por politiquería, y ahí fue donde Alfonso Cano y Pablo Catatumbo duraron años y años causando terror hacia el sur del Tolima y el norte del Huila, y eventualmente aquí en el sector occidental de Tolima y el Quindío, y hasta que al fin entraron las tropas, sobre todo después de este asalto a Pijao, que tuvo más acción, porque antes había estado el M-19 por ahí y otros grupos, el ELN intentó formar zona y no pudo, pero la atención siempre se sentó sobre mantener libre de guerrillas y de violencia contra el occidente del departamento. Entonces, sería como una descripción general de lo que es la situación geopolítica de Quindío, de Pijao, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes de este trágico suceso en el pintoresco municipio de Pijao, que es parte del hermoso y progresista departamento del Quindío? Bueno, mi coronel, muchas gracias. Pintoresco sí lo es porque ahí vemos la foto. Tiene lo que reiteramos siempre aquí, la característica de la construcción de un poblado en la zona andina colombiana, parte baja de la cordillera. Aquí el occidente, el oriente mejor, de la situación geográfica queda en la parte superior de la foto. Como vemos, se va extendiendo hacia el oriente y cada vez la cordillera es más alta y más tapada, más llena de montañas y de nubes. Y vemos también que bajan una cantidad de cursos de agua por estos cañones y que van irrigando la región, que es una zona muy fértil. Aquí alcanzamos a ver los cultivos de café que hay alrededor. Y vemos también que está en una especie de llanito de mesetica construido en el municipio, pero que es muy pintoresco y muy bello porque su vegetación es verde, muy atractiva. Y la sencillez de sus gentes, la gastronomía, es muy amañador toda esta zona. Pero la violencia no se ha evitado y sobre todo aquí al oriente del municipio donde están las montañas, ahí han estado asentados siempre las guerrillas comunistas que se derivaron de la violencia tripartidista porque se sale al Tolima y se baja aquí hacia el sur por toda la cordillera, llega al Cauca, al Tolima y al Huila. Bueno, entonces los antecedentes son varios. Como siempre, tratamos de recopilar algunos, no todos, porque siempre habrá más elementos de juicio. En esa época, estamos hablando del año 2001, muchos ataques terroristas a municipios del Tolima y el Huila. Se podría decir que no hubo un solo municipio ni un solo corregimiento de estos dos departamentos que no haya sido blanco de acciones criminales tanto del autodenominado Comando Conjunto Central que dirigían Cano y Catatumbo como del Bloque Sur de las FARC que dirigía Joaquín Gómez e inclusive en algunos de esos en coordinación con el Bloque Oriental del Mono Jojoe. Entonces, era una época en que toda la región andina de las cordilleras central y oriental enclavadas en el centro del país eran blanco de acciones criminales de estos grupos contra sus poblaciones que sin ninguna consideración entraban y destruían, asesinaban, causaban terror y causaban zozobra. Para la época de los hechos, los días anteriores comenzó a multiplicarse el asesinato de líderes campesinos tanto en el occidente del Tolima, casi todos a manos de Jerónimo Galeano y al oriente del departamento del Quindío. Entonces, mientras Alfonso Cano y Catatumbo estaban en la zona de distensión manipulando las conversaciones de paz del señor Pastrana con los cabecillas. Aquí estaban sus subalternos directos, el tal alias Enrique de la Cuadilla 50 y Jerónimo Galeano y Mayerli y otros que hemos mencionado en estos conversatorios anteriores causando el terror y limpiando, como decían ellos, la zona de Lumpe, o sea, asesinando a líderes campesinos. Y como ya había ocurrido asaltos a municipios del Tolima y Heruila y la región se comunica por el campo, por la montaña y los campesinos tienen de alguna manera comunicación entre ellos porque los límites geográficos departamentales no son límites culturales ni familiares para los campesinos. Ya el rumor del asalto terrorista al municipio de Pijao era parte de los temores. Pero igual estamos en una época en que la Policía Nacional era insuficiente, no había pie de fuerza para cubrir todo el territorio, las acciones de las FARC eran múltiples y multiplicadas por el territorio, entonces era insuficiente la capacidad de reacción o la capacidad de la policía para confrontar esta agresión y del ejército para apoyarla porque hasta ahora existían tres brigadas móviles, no existía sino eso, tres brigadas móviles que estaban comprometidas ya en muchas partes del territorio y una fuerza de despliegue rápido que se había creado equipado y fortalecido para atacar la retaguardia financiera de las FARC en el suroriente del país. Por la misma época pues ocurrió la operación tan conocida de Gato Negro que demandó mucho esfuerzo y mucha concentración de tropas allá de la fuerza de despliegue rápido que en realidad no fue una creación como una unidad más o una unidad que sumaba, sino fue recoger a las fuerzas especiales y agregarle unas unidades de contrarreguía de otros batallones que las disgregaron y las agregaron allí. Entonces la situación era compleja para las fuerzas militares porque no tenían la capacidad de apoyar la Policía Nacional y por eso las FARC causaban este tipo de golpes. También en el Quindío habían vuelto los secuestros y las extorsiones que no se veían tan intensos, no es que hubieran parado. Eso siempre ha seguido en todo el país desde la década de los 50 y 60. Pero sí se han reducido después de la eliminación de la violencia liberal conservadora y del desarrollo que tuvo el departamento del Quindío hacia el occidente. Pero volvieron a intensificarse y eso indicó que la guerrilla estaba mucho más presente porque, como dicen los campesinos, estaban llegando muchas boletas. Boletas son mensajes de boleteo, de extorsión y de secuestro. Y también, como esta es la tierra de Timochenko y de Tirovijo y otros bandidos, de Fabio Vázquez Castaño, y el Partido Comunista hizo un trabajo tan largo durante la época de la violencia tripasitista. Ahí quedaron los módulos y esos módulos se volvieron a activar en coordinación con los comunistas del Valle, el Tolima y el viejo Caldas, o sea, Risaralda y Caldas, y el sur de Antioquia. Y entonces hubo un incremento nuevamente en reclutamiento de jóvenes de fortalecimiento de las milicias bolivarianas del Partido Comunista Clandestino y del Movimiento Bolivariano Clandestino. Pero esto estaba ocurriendo en el Quindío como las enfermedades silenciosas de lo que analizan los especialistas en riesgo cardiovascular. Iban avanzando, avanzando, y no se notaba mucho porque lo estaban haciendo en forma silenciosa y desde el Valle del Cauca el señor Catatumbo dirigía ese crecimiento exponencial de esos tres grupos clandestinos para tener una solidez de apoyo en corredores estratégicos sin que a las FARC les pasara nada cuando se movían por esta zona, ampliando un radio de cobertura hacia el norte del Tolima, hacia el norte del Quindío y el sur de Caldas y con prospección a unirse con la cuadrilla 47 de la señora Karina que venía del norte de Caldas. Todo un trabajo permanente orientado hacia la toma del poder. Mientras tanto, reiteramos, en Icahuán hablaban de paz y de que el país necesitaba una solución distinta. Por otro lado, para la misma época ingresaron muchas armas de contrabando. Unos de los lotes de esas armas que llegaron al Quindío y al Tolima y al Huila provenían de las que compró Bradimiro Montesinos, pero no eran las únicas. Por el lado de Venezuela y de Panamá también entraron otros cargamentos de armas. Por eso insistimos tanto que cuando se produjo la supuesta desmovilización de las FARC y que la ONU les sirvió de tapadera, nunca se sabe realmente ni cuánta ni en qué calidad entregaron, ni cuánta ni en qué calidad dejaron muchas guardadas o en manos de las cuadrillas que supuestamente no se desmovilizaron. Era una presión permanente en la mesa de conversaciones de un conjunto de cosas. Entonces, mientras el gobierno Pastrana iba a la saga, había perdido la iniciativa estratégica y la iniciativa táctica, las FARC manejaban la mesa manipulando la temática, manipulando los contenidos de las conversaciones y manipulando la forma como se hacía. Entonces, los delegados de Pastrana llegaban a plantear las situaciones como estaban e inmediatamente las FARC les cambiaban de texto. Es que aquí estamos en la mesa, tratemos este tema de la mujer, tratemos el tema de los indígenas, el tema laboral, el tema de la niñez, el tema de la inversión en el campo, el de los cultivos ilícitos. Tenemos una larga lista de problemas y temas que no tenían solución frente a lo que estaba pasando con los asaltos a los pueblos. Entonces, cada vez que se enfocaba el problema de los pueblos, decía, pues que es muy fácil, ustedes tienen la solución, suspendan las operaciones militares de manera unilateral y nosotros también las suspendemos y se convierte en un cese al fuego bilateral. Ah, pero es que ustedes están secuestrando, están en la fuerza pública, no puede parar porque ustedes secuestran, entonces sigamos en guerra porque nosotros necesitamos financiarnos y no hay más secuestro, sino retención económica, ya que si esos ricos les pagan a ustedes un impuesto, entonces también tienen que pagarnos a nosotros un impuesto porque si no, ¿cómo financiamos la guerra? Entonces, era una doble moral, doble manejo. Y la otra, asaltaban un pueblo de esto y lo destruían y los delegados de Pastrana les sacaban en cara, mire que están diciendo, y ustedes no nos mataron a diez guerrilleros en tal parte, entonces, ¿qué hacemos? Si es que ustedes nos están matando la gente también, ¿y por qué no publican eso? ¿Y por qué no dicen que los diez guerrilleros murieron en forma atroz como ustedes dicen que murieron los policías en un poblado? Entonces, soluciones, paremos esta guerra y vamos a hacer la paz porque es que ustedes son los que no dejan hacer la paz en Colombo, nosotros queremos la paz pero no nos dejan, ese es el argumento y con ese cuento se han mantenido y siguen sosteniéndose y ahí tenemos el informe de la Comisión de la Verdad que dice palabras más, palabras menos lo mismo, la culpa es del Estado que nunca paró la guerra porque ellos creían la paz. Entonces, esa presión se mantuvo, se le dio dilaciones y dilataciones hasta que se rompieron las conversaciones por las barbaridades que cometieron las FARC y porque ya el señor Pastrana, presionado por Estados Unidos, más no por, más no porque tuviera el carácter para hacerlo, porque por él hubiera seguido conversando y todavía estaría conversando con ellos. Entonces, lo forzaron a que parara ese chorro y terminó ese show del Caguán. Como lo anotamos brevemente al principio, las coordinaciones eran cada vez más sincronizadas, las FARC tenían tres bloques trabajando directamente sobre el sector y se movían de manera articulada, ya parecían como un ejército móvil que estaba en perfecta sincronización y que tenía una coordinación permanenta para atacar aquí, atacar allá, de tal manera que la reacción de las fuerzas militares no fuera suficiente y salieran ellos causando el impacto mediático de que llevaban toda la iniciativa y que el Estado iba a la sangre. Entonces, de esa manera ocurrieron hechos anteriores a lo que vemos aquí, un municipio hermoso, porque realmente vimos la foto desde el aire, es hermoso, y construido sobre un área urbana, un epicentro urbano antiguo, hecho por los colonizadores paisas, con bareque, guadu, aladil, loteja, del barro, muy pintoresco, y que fue criminalmente atacado por las FARC, y quedó así como lo vemos en esta foto. Víctor, ¿cuál fue el impactante relato de María Clementina, Murillo Mejía, quien perdió una pierna por el efecto del ataque terrorista de la FARC, en Pijado Quindío? Bueno, vamos a ver el testimonio de doña María Clementina, que infortunadamente fue la única persona que sufrió daños, porque a pesar de lo salvaje del atentado como queda el municipio, afortunadamente ni asesinaron policías, ni secuestraron policías, ni a los demás civiles, pero esta señora sí llevó la peor parte, y su testimonio es impactante. Hace 20 años, un 25 de octubre del año 2001, Pijado vivió una noche de terror. La guerrilla se tomó el pueblo. Disparos y cilindros bombas destruyeron parte de este municipio. María Clementina Murillo, una de sus víctimas, nos cuenta su historia. Ese día yo me levanté y me fui a trabajar normalmente, a organizar papelería, porque yo tenía que venir al otro día a renovar contrato. Yo siempre me iba por el lado del colegio de las hermanas Teresitas, y ese día me fui a salir al parque porque iba a comprar unas cosas para organizar la cena. Entonces cuando iba en una tabernita que había ahí abajito de donde quedaba la sede Caprecón, que era en la casa cural vieja que llamábamos nosotros, al frente del comando de la policía, y la tabernita quedaba enseguida del comando. Estaba mi hijo mayor con unos amigos porque habían terminado la hora del banco cafetero, que habían reconstruido el banco cafetero, porque como estábamos en época de la reconstrucción. Entonces estaban celebrando y él estaba ahí con unos amigos, entonces me llamó y entré a tomarme una gaseosa manzana. Entonces le dije, usted se va a ir conmigo porque es que yo ya voy a ir a arreglar la comida. Entonces me dijo él, no, vaya que yo ahorita voy, tómese la gaseosita y se va que yo ahorita voy. Cuando en esas llegó un amigo y lo llamó a la puerta, entonces él me dijo, madre voy a ir allí, ya vengo. Tómese la gaseosita tranquila. Entonces yo me quedé tomándome la gaseosa. Y estábamos en esas cuando sonaron unos disparos. Cuando unos gritos que se han entrado la guerrilla, la guerrilla, entonces yo me asomé a la puerta y sí vi que todo el mundo corría. Entonces le dije al muchacho de ahí de la tarde, le dije, cierre, cierre esto acá. Entonces es el cerro. Y en esa los niños de la casa, la cual pertenecía, el local donde estábamos, abrieron la puerta y salieron ahí a la taberna. En ese momento pasó la toma, entonces los niños se iban a ir y se buscaban. Le dije, no, vengan para acá, que de pronto les pasa algo. En el momento en que yo los entré, fui a cerrar la puerta de la cocina, explotó un cilindro bomba en el aire y una esquina me pegó en la pierna y me la destrozó. Yo sentí que el cilindro explotó y yo me caí. Entonces yo me puse en pie y fui a salir corriendo y volví y me caí. Entonces volví y me paré, fui a salir corriendo y volví y me caí. La segunda vez que yo me puse en pie, sentí como si yo sacara esta pierna derecha de un hueco. Entonces dije, ¿será que aquí hay un hueco? Entonces al estar en el suelo yo toqué y sentí que no había hueco. ¿Qué ves esto tan raro? Entonces yo toqué y me toqué. La pierna izquierda la tengo completita. Cuando toqué la otra y yo sentía destrozada completamente. Yo empecé a gritar, entonces los señores que habían ahí, que estaban tomando ahí en la taberna, se acercaron. Entonces uno tenía una linterna de un llavero porque habían quitado la energía. Entonces con esa linterna al hombro cuando miramos, yo vi la pierna destrozada completamente. En ese momento empezó a salir sangre. Entonces un muchacho se quitó una riata que tenía de correa. Y empezamos el ayudarme a apretar. Y apreté, le dije apreté todo lo que más pueda. Y apreté, apreté hasta que ya no dio más. Estábamos en medio de eso cuando entraron los guerrilleros a la casa. Te dión, ¡ay! Aquí no hay nadie. Cuando grité yo, ¡sí, estamos acá! Hay niños y hay una persona herida, aquí estamos. Entonces me taparon la boca porque entraron y nos mataban. Le dije, pues si nos matan a mí ya, que a mí me pegarán el tiro de gracia. Y ya hasta ahí llegué. De pronto a ustedes los salven o a los niños. Entonces y cuando entraron, y yo me acuerdo que tiraron un costal a un lado. Y dijeron a ellas, llevémosla para el hospital. Yo escuchaba tiros, escuchaba otras más cilindros, bombas, escuchaba gritos. Hasta que llegamos al hospital. Cuando llegamos al hospital, me acuerdo mucho que se arrimó un nombre, dicen que era el comandante Enrique, no sé si sería, pero un nombre con un pasamontañas de ojos color miel, como amarillos, color miel. Digo, ¿qué pasó? ¿Quién es ella? ¿Por qué la traen así? Y se agarró y le dijo todos los improperios sabidos y por haber a los muchachos de la guerrilla que iban con nosotros. Entonces ellos le dijeron que no, que me habían encontrado entre una casa, que un cilindro bomba, que era cuestión de un cilindro. Entonces dijo, vayan, busquen nada. Yo les dije que la población civil no. Le dijo, háganle los primeros auxilios y alisten la ambulancia para sacarla. Pero yo me di cuenta, cuando me van a subir a la ambulancia, que el tipo dijo, cuenten cabezas. Y dio una orden. Yo me acuerdo, me atendido, que yo oí que dijo, desactiven los sombreros chinos que va a salir la ambulancia. Entonces yo averigué, los sombreros chinos son unas minas que ponen en la carretera. Entonces que los desactivaran porque no dejaban entrar ni salir carros. Entonces tenían una parte donde estaba minado para que si se les metía un carro a la brava, quedara ahí. Entonces cuando llegamos a La Quiebra, que es el punto donde estaban ellos, el sitio que se llama La Quiebra, que es a toda la entrada, pararon la ambulancia. Y a mí no se me olvida, cuando dijo el guerrillero, abra la puerta. Y abrieron la puerta, cuando ese tipo con ese fusil así. Yo dije, aquí fue cuando llegó y me levantó una sábana con que me habían tapado y contó cabezas. Dijo, todo está en orden, pueden seguir. Cuando ya salimos de La Quiebra, que ya seguimos, yo dije, bueno, aquí ya me salvé. El todo es llegar a Armenia, el todo es llegar a Armenia. Yo cuando ya está en el hospital, si ahí me muero es porque ya mi Diosito me necesita. Pero yo creo que yo cuando llegué al hospital yo ya no me muero. Entonces yo veía que no llegaba nadie de mi casa. Fue para mí el momento más duro. Porque yo asumí todo lo que me pasó con normalidad. Pero cuando yo veía que no llegaba nadie de mi casa, ellos los mataron. Entonces yo preguntaba y nadie me daba razón. Cuando por fin llegaron. Cuando por fin ya llegaron. Entonces les dije, ¿por qué no llegaban? Entonces les pregunté yo, ¿por qué se han demorado tanto? Entonces me dijeron que era porque estaban revisando que no hubieran minas en la carretera para que pudieran salir los carros y todo. Cuando llegaron y me vieron sin piernas, eso fue un choque muy fuerte para ellos. Pero gracias a Dios fuimos capaces de afrontar la situación, de vivir el momento y superar todo. Y aquí estamos. Ya han sido largos 20 años que han pasado de historias. Muchas cosas han pasado en el municipio en las cuales nosotros hemos ido mejorando en temas de seguridad. Mucho más fortalecidos con el batallón de alta montaña, el BAMUR número 5, que se encuentra aquí para todos los municipios de la cordillera. Que nosotros venimos haciendo con esas instituciones de seguridad. Hoy podemos decir que Pijado es un territorio libre, que Pijado es un territorio tranquilo en el que siempre lo vamos a esperar y lo vamos a acoger a todos acá con el mayor cariño, con el mayor de los gustos. Bueno, entonces, respecto al testimonio de esta señora, pues quedan muchas. Si nos cayó la señal, un momentico. Ya entró a micro. Sí, claro, pero entonces se nos perdió aquí la, no sé cómo queda la grabación, porque hubo como un bajón de luz. Bueno, entonces, les decía que el testimonio de esta señora quedan muchísimas cosas. Por evaluar. Primero, recordemos que en el 99 ocurrió el terremoto que destruyó parcialmente el departamento del Quindío, que causó muchos daños y que Pijado fue uno de los municipios más afectados. Entonces, que varias de esas viviendas fueron destruidas y que la misma comunidad, pues con los apoyos internacionales, la reconstruyó. Y que el hijo de esta señora trabajó en la reconstrucción de una de esas edificaciones, que era el banco de la, el banco, ella lo nombró ahí. De igual manera, el banco ganadero. De igual manera, la señora relata otros aspectos que son impactantes, con el solo caso de lo que le ocurrió a ella, de que le dispararon un cilindro a una fuente de soda que quedaba pegada al cuartel de policía, indica la sevicia de estos criminales. Y ese solo hecho debería ser motivo para que el señor de Rux en su informe contara eso, porque es un caso repetitivo en todos los asaltos a los poblados, la sevicia con que disparaban los cilindros contra la población civil y los daños causados, porque esta señora, pues, perdió su pierna, perdió parte de su vida, aunque se nota que es una mujer de mucho temple y de mucho, muy piadosa, muy convencida de la vida y el futuro, pero relata también cómo estos delincuentes llenaron el poblado, el área urbana de minas y llegué en el momento más crítico de que podía perder la vida, ya había perdido la pierna y podía perder la vida y no se podía mover hasta que no quitaban todas las minas que habían colocado alrededor para los vehículos que entraran con tropas a apoyar a la policía. Y luego, cuando ella cuenta que estando en el hospital de Armenia, entonces la familia no pudo llegar tampoco rápido a acompañarla y apoyarla porque estaban limpiando de minas que nuevamente había colocado la guerrilla para que cayeran en la trampa las fuerzas militares que llegaran a apoyarla. Esos son crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad que no pueden ser soldallados. Y las solas dos fotos de la señora sin la pierna y de gran parte del área urbana destruida en menos de dos años después de que la naturaleza había destruido a este pueblo, eso no tiene perdón de Dios. Y queda en el ADN de la gente porque es como si la naturaleza y los hombres se ensañaran contra este municipio. Que la gente diga de dientes para afuera que no, que ya olvidamos y que el municipio en 20 años ha cambiado, eso no es tan fácil de decir. Eso queda grabado y los niños que estaban pequeñitos en ese tiempo, que hoy en día son personas de 27, 28, 30 años de edad, lo llevan en el ADN y ver a todos estos bandidos ahora sentados en el Congreso y legislando y hablando de paz y hablando de que tenemos que perdonarnos todos y ellos saliendo en columnes, eso no se olvida. Y además las secuelas que dejan de terrorismo y de delincuencia siguen allá y la gente no lo olvida, más que todavía hay familiares, tanto de guerrilleros como de personas que sufrieron. Y por cualquier circunstancia en un país de vendetas y vindictas puede ocurrir nuevas violencias, porque es que los hechos no se olvidan, los daños, cuánta gente perdió sus propiedades, perdió sus negocios y los otros señores ahora en el Congreso de la República y con un curita izquierdista que les hace el favor de decir que la culpa fue del Estado y no de ellos. Eso no se olvida y causa mucha prevención y por eso se reciclan las violencias en el país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en febrero de 2005 circularon informaciones de extorsiones de las FARC a entidades y personas en la zona que llamó la atención de los medios de comunicación y quienes en forma valienta, valiente, los pusieron en evidencia ante el pueblo colombiano. Sí, exactamente, mi coronel. Es que resulta que, como lo hemos mencionado aquí, el municipio de Pijado sube a la cordillera y baja al Tolima y se interactúa mucho en la vida social, económica, cultural y política de los dos departamentos por medio de ese municipio con los municipios que limitan allá. Y entonces, en la parte del Tolima, en la parte alta de la cordillera, hay unos cabildos y hay unas organizaciones indígenas. Y se creó allá en el Quindío una organización, Pijado Salud, una EPS, que es la que le brinda atención médica financiada por el Estado a esas comunidades y a esos cabildos indígenas. Y el Consejo Regional de Indígenas del Tolima no es tan beligerante como el del Cauca o como algunos sectores de los indígenas del Cauca que nos ha explicado aquí Diana Perafán. Pero, claro, tienen ya una organización y tienen contactos con organizaciones internacionales y se hacen sentir. Pues, de lo que les llegaba en esa época, ya lo hemos analizado, nuestros municipios hacían lo mismo, las FARC les pusieron cuota que tenían que entregarles 6 millones de pesos mensuales de lo que llegaba para salud de los indígenas y los campesinos. Entonces, al principio lo hicieron por medio del temor hasta que la gente se rebotó y fue y contó porque se dieron cuenta que los estaban extorsionando, pues las autoridades descubrieron que estaban extorsionando a estos campesinos. Y, naturalmente, el señor Pablo Catatumbo, hoy senador de la República, y el señor Alfonso Cano, ya muerto, lo negaban y decían que eso no era cierto, pero estaban los documentos y los testimonios de los indígenas que contaban cómo los amedrentaban si no les entregaban esa plata. Esto ocurrió durante la época del gobierno Uribe y generó, pues, la creación del batallón de alta montaña que mencionaba el alcalde y tan agradecido que estuviera ese batallón porque ya con esas tropas ubicadas permanentemente en lo alto de la montaña patrullando, la guerrilla tenía menos posibilidad de llegar a extorsionar a los indígenas, amedrentarlos y a causar terror entre los campesinos. Esto tampoco lo menciona el señor Berrux en su informe. No dice nunca, es que ni siquiera menciona los crímenes que han cometido contra todas las etnias indígenas a lo largo y ancho del país, las FARC, en el Quindío, en el Corrijo, en el Tolima, en el Huila, en el Cauca, en el Catatumbo, en Antioquia. Es decir, donde hay comunidades indígenas, allá han estado metidos las FARC amedrentándolos, extorsionándolos, robándoles sus propiedades, expropiándolos, reclutando a los hijos para la guerrilla, violándoles las hijas y eso no lo menciona para nada porque si se hace una sumatoria de hechos contra los indígenas, aquí el derecho internacional daría para demostrar que hay una extinción de una etnia y eso se llama un genocidio y no tiene perdón de ninguna ley internacional. Pero aquí en Colombia, tanto leguleyo que hay, le dieron las vueltas para favorecer a las FARC y ocultar esas realidades. Gracias a que vino un abogado español y nos redactó la organización de la JEP y la JEP fue hecha para perdonar a las FARC y crucificar a las fuerzas militares y la policía. Pero eso, sumado, que no es sino articular casos en todos los cabildos indígenas de las barbaridades de las FARC, se llama genocidio, porque es la extinción de etnias específicas y así lo contempla el derecho internacional. Y como lo reiteramos en el informe de la verdad del señor de Rux, ni siquiera se menciona esa palabra. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en 2007, las FARC reanudaron acciones criminales en el área de Pijao. ¿Cómo ocurrió la emboscada contra tropas de la octava brigada en la que murieron varios militares? Bueno, después de que se descubrió esto de la extorsión y que el gobierno tomó la decisión de crear el batallón de alta montaña, iniciaron los patrullajes. Y en medio de esos patrullajes, una patrulla integrada por dos suboficiales y ocho soldados del batallón de montaña que estaba registrando la zona, cayó en una trampa de campo minado de estos de la guerrilla y murieron los diez. Fue uno de los golpes más duros que tuvo el gobierno de Uribe y entonces tocó reforzar esa tropa y vinieron nuevas operaciones, claro, y mucha presión, muchas bajas de la guerrilla y se recrudeció por un tiempo la guerra ya. Pero finalmente, al parecer, se fueron de la zona los bandidos, pero dejaron el recuerdo y el daño, algo que tampoco es mencionado en el informe de la verdad de sucesos tan crueles y tan atroces como este. Entonces, en septiembre del 2007, ya al final prácticamente del gobierno de Uribe, o la segunda parte del gobierno de Uribe, ocurrió esta emboscada que fue una de las que más le causó indignación al país porque se sabía que estos soldados estaban persiguiendo a los bandidos que les robaban la plata a los indígenas de la salud. Tema para recordar y revivir y contar que Colombia y esta región ha sido víctima de las intenciones de los comunistas armados y desarmados y cómo han actuado contra los colombianos, cosa que no se puede olvidar y que hay que contarle a la juventud y a las nuevas generaciones realmente cómo ocurrió y no con esos sesgos y esa manipulación que se está haciendo. Mi coronel, en el 2010, las fuerzas militares frustraron varios ataques terroristas de las FARC en el municipio de Pijao, Quindío. ¿Cómo ocurrieron tales hechos? Bueno, pues como se nota, además de la emboscada y de la presión que creció durante este gobierno, ya en el empalme entre el gobierno Uribe y Santos volvieron a aparecer y hubo una cabalgata, de esas que hacen los campesinos allá y afortunadamente, afortunadamente, en un intercambio de disparos se evitó que se hubiera cometido una masacre por parte de las FARC contra los campesinos que participaban en la cabalgata casi todos de la cordillera, porque los cuestionaban, los indicaban de que eran traidores, de que estaban trabajando para las fuerzas militares, que eran informantes y que por eso a ellos les había ido no tan bien como esperaban y porque todavía tenían ese dolor de que les quitaran la base que le estaban robando a los indígenas y campesinos de la salud y tenían en el intercambio de disparos se evitó, se evitó precisamente que hubieran asesinado a unas personas a quienes en medio de la cabalgata les iban a arrojar unas granadas de mano y la matazón hubiera sido terrible, eso tampoco se menciona dentro del informe de los atentados tan crueles contra la población civil, sino que quedan por allá en un anexo como que hubo unos intentos de asesinato y ya con eso se olvida todo cuando fue una cosa atroz lo que habían planeado y que si lo hubieran concretado pues hubiera sido terrible, entonces como vemos después de la tragedia de la naturaleza y de que Pijaos se sobrepuso a eso, la guerrilla se encargó de causarle terror y zozobra y sin embargo son gentes trabajadoras que no se van de su terruño y han soportado toda esa tragedia pero ni la DNA tienen el recuerdo de todos estos hechos porque a quien se le olvida de los campesinos que vivan allá que en 2010 cuando bajó a la cabalgata a celebrar esa fiesta popular esa verbena popular que hacen los campesinos en los pueblos la guerrilla les iba a tirar granadas para matarlos, a quien se le olvida eso entonces por más de que lleguen al congreso y digan que son el honorable senador Catatumbo y el honorable senador Timochenko y etcétera la gente no se le olvida que ellos eran los que los iban a matar en una verbena popular cobardemente tirándoles granadas al paso de los caballos eso no se les olvida entonces es la realidad mi coronel mi coronel pasados 21 años de estos hechos ¿qué reflexiones estratégicas nos podría aportar respecto a tan criminal cruel y despiadada incursión terrorista múltiple de las FARC contra el campesinado quindiano en el 2001? muchas no, mi coronel, muchas, muchas, muchas reflexiones y aquí saltaremos algunas pues la laxitud y la debilidad del gobierno de Andrés Pastran entre 1998 y 2002 fue cómplice directo de esto o sea la laxitud fue un cómplice directo de todo lo que pasaba porque las FARC se sentían empoderadas al extremo de llegar más adelante a pensar en cometer una masacre en medio de una verbena popular que coincide en el tiempo y en los hechos con la que vimos la semana pasada de llegar a disparar en el municipio de Dolores Tolima contra una manifestación religiosa una procesión religiosa el viernes santo el día que todos los campesinos bajan al pueblo a celebrar la semana santa y le dispararon sin compasión a los civiles que estaban allí reunidos porque la alcaldesa no les cedía en lo que pedían entonces de ese cuenta que que es el producto de una debilidad de carácter de un gobierno que los tenía reunidos en el Caguán y no permitía que las fuerzas militares actuaran contra sus cabecillas y desde allá esos cabecillas ordenaban y autorizaban este tipo de barbaridades y uno se pregunta ¿y por qué el señor de Rux no menciona eso para nada ni lo enfoca como es sino que le da la vuelta diciendo que los culpables eran los del gobierno o sea ahora los culpables son los muertos la culpable de haber perdido la pierna es esta señora por haberse metido a ese a esa cafetería a tomarse una gaseosa y no los bandidos que tiraron el cilindro los culpables de haber muerto en Bojayá son los campesinos por meterse al templo y no los bandidos del azar que encerraron el poblado a tiros entonces esa debilidad de carácter esa laxitud de ese gobierno es fundamental para que las FARC hayan cometido tanta barbaridad como lo hemos reiterado todos estos días las FARC iban con un plan estratégico lo vimos aquí en el mapa como se fueron extendiendo geográficamente, geométricamente, matemáticamente y el gobierno sin estrategia amarrando las fuerzas militares impidiéndoles que actuaran y sin la inversión social y sin un programa claro y sin que el presidente se sentara a gobernar porque andaba viajando entonces si él no gobernaba los ministros andaban cada uno por su lado y cada quien haciendo politiquería y el Congreso de la República haciendo ferias y fiestas con el presupuesto con la nómina y con los proyectos en el país el terrorismo comunista manipuló muy bien la estrategia del miedo para ganar réditos políticos y para darle la vuelta a lo que se conversaba en la mesa de negociaciones entonces ya vimos al principio cómo le daban la vuelta al asunto es que paren la guerra porque ustedes son los que la hacen no eran ellos ellos no eran los que atacaban a los poblados ellos estaban defendiendo atacar a un poblado no eran ellos los que estaban asesinando a los campesinos era que los campesinos se les atravesaban a las balas no fue esta señora la que perdió la pierna por culpa de la guerrilla es que para qué se fue a meter a ese sitio si nosotros estábamos atacando para qué salió a defender a los niños en el momento preciso en que nosotros lanzamos el cilindro y lo que dijo Tirofijo varias veces en el Caguán que le preguntaron es que ya les dimos la orden a los guerrilleros que afinen la puntería y más bien que el Estado nos dé eso lo dijo Tirofijo también que el Estado nos dé armas de las que ellos usan para que no tengamos que usar armas inexactas como estas que no pegan bien si nos dan morteros de los que ellos usan podemos afinar mejor la puntería dijo Tirofijo y entonces una periodista por ahí le habló duro y le dijo usted se calla porque ustedes también tienen una cuentica con nosotros ahí tiene esa destrucción de los poblados como lo hemos venido analizando acá que ya le hemos dedicado varias sesiones era una estrategia de terror calculada mediática sistemática y sistémica para generar la sensación de que si no se les entregaba el poder si no se les cedía ellos acaban destruyendo todo el país que es la misma estrategia que está aplicando el señor Putin y sigue aplicando en Ucrania todos los días va y bombardea un poblado todos los días va la fuerza aérea y ya la prensa ni menciona eso pero los medios internacionales sí lo tienen al día todos los días va y bombardea un poblado y mata civiles y los aterroriza y desplaza más gente las FARC estaban haciendo lo mismo pues es una estrategia comunista es una estrategia de de ampliar su radio de acción mediante el miedo la zozobra y la destrucción de la infraestructura para generar el caos y hacer que se volteen las personas contra el estado que se ha atacado y es lo mismo que hace Putin está buscando es que los pobladores ucranianos se volteen contra el gobierno ucraniano ya que no cede a la estrategia rusa estrategia del terror como vemos esta zona en esa época también no lo habíamos mencionado se convirtió por la altura en un epicentro de cultivo de amapola financiado por las FARC entonces llegaban lo que llaman los planteros de las FARC planteros era porque daban el plante para las plantas o sea el dinero para el cultivo y contrataban a los campesinos les daban o a los indígenas les daban un ingreso un poco más alto que el que recibían por la agricultura normal y a sembrar amapola como se pueda y el señor Catatumbo sacando amapola por el valle para el resto del mundo ya procesada por lo menos la goma esa para hacer la morfina y las otras drogas ilícitas que se pueden generar de allí de la amapola ya lo dijimos es una forma era una forma atroz de presionar en la mesa de conversaciones lo que ellos querían y doblegar al gobierno nacional y a Colombia no era solamente al gobierno a Colombia doblegarla de que ellos tenían la razón que había que cederles en lo que estaban haciendo hubo evidentemente un debilitamiento de la institucionalidad comenzando por la falta de dirección y de gobierno del señor Pastrana y su equipo de trabajo un debilitamiento de la institucionalidad del Congreso de la República que andaba en otro en otro escenario pensando ya en las siguientes elecciones cómo se posicionaban por eso cuando aparece el carismático dirigente antioqueño le dice al país a esto hay que ponerle orden y es por este lado y por este todo el país se vuelve a votar por él porque no había instituciones estaban nominalmente más no operacionalmente el Congreso de la República era una vergüenza el órgano ejecutivo al mando del señor Pastrana era otra vergüenza y él viajando por el mundo buscando que le dieran premio Nobel de Paz y diciendo que las FARC no le han cumplido la palabra pues se llegó hasta el extremo de que se desocupó un batallón para que los bandidos de las FARC fueran y se instalaran allá el batallón de San Vicente del Caguán entonces la institucionalidad andaba muy mal y ese parte de la historia lo han sabido enmascarar ellos todos los responsables y ha quedado es como que la guerrilla se lanzó a una ofensiva grande le han hecho el juego a los comunistas de tal suerte que la juventud de ahora otra desesperada por el señor Petro porque nacieron para esa época y no vivieron directamente lo que estaba pasando y ya conocieron fue la recuperación del país que hubo entre el 2002 y el 2010 y entonces tienen otro concepto y no les cuentan lo que pasó entre el 96 y el 2002 que es cuando el país estuvo a punto de caer en manos de los comunistas y los que tienen que verlo como los que estaban con el gobierno Pastrana y el gobierno Samper con ese mea culpa tan grande que tienen de ser los principales causantes de llegar a esa crisis voltean a mirar para otro lado igual a lo que nos está pasando ahora que ganó la elección el señor Petro y todos los que fueron responsables de llegar a ese a ese desastre entonces ahora aparecen dignos y defendiendo la derecha y a las fuerzas militares y a sus reservas porque son mis verdaderos salvadores igual ocurrió en esa época y por último esa herencia de pujanza antioqueña que tienen los quindianos les permitió reconstruir lo físico pero ese ese ADN ese daño en el ADN es difícil que lo cure entonces serían algunas porque hay muchas pero entonces creo que hoy mi coronel González como siempre nos debe tener otras reflexiones muy a tono con esto gracias mi coronel pues los despiadados hechos cometidos contra el municipio de Pijao nos suscitan los siguientes sentimientos que son parte de la inolvidable memoria histórica que el pueblo no puede olvidar jamás por más que el sacerdote Francisco de Rux los percibese la región de todo el viejo Caldas es un territorio que aunque montañoso es muy fértil por las geológicas cenizas volcánicas de sus nevados además de un clima medio que facilita todo tipo de cultivos propios de los múltiples niveles térmicos que la convierten en un paraíso de eterna primavera esa riqueza del suelo atrajo una masiva migración del laborioso pueblo antioqueño que produjo un surgimiento de pequeños poblados muy progresistas donde primaba una rica economía de tipo patronal paternalista donde ha se ha creado una gran armonía entre sus pobladores pero esa prosperidad atrajo a los pregoneros de la violenta ideología del marxismo ideas que conquistaron las mentes de unos pocos moradores con actitud antisocial que por su ingenuidad llegaron a creer que por ese camino del terrorismo podían lograr mejores niveles en sus ya bastantes buenos mejores en sus ya los ya bastantes buenos los mismos que habían logrado durante varias generaciones y muchos años de esforzado trabajo esas consideraciones son las que no aprecian las pandillas criminales de las FARC que han asolado poblaciones de personas que construyen progreso y desarrollo con una inagotable esperanza en un mejor futuro anhelos que las FARC han truncado con miles en miles de colombianos laboriosos y de un gran espíritu patriótico actitud que es parte inherente de la gente buena que justo por eso menos deben ser agredidos por las barbaridades de tan criminales sujetos que hacen parte de los bandoleros grupos de las FARC perdón y los mismos que ahora suplican no ser castigados con prisión además de un ilimitado perdón sin ningún remordimiento ni ninguna condición muchas gracias mi coronel bueno muchas gracias entonces usted nos precisa acerca de cómo un pueblo bueno de gente trabajadora puede ser engatusado con esperanzas y promesas de que las cosas van a mejorar y los meten en el terrorismo y el daño sistemático contra Colombia mi coronel Arrón tiene algún comentario señor tengo por facebook el saludo de mi general Vázquez de el subteniente de la reserva Guzmán Gómez Andrés Felipe muchas gracias por este gran espacio quien no conoce su historia está obligado a repetirla y finalmente nuestro fiel compañero del sector de Tivavita quien nos deja un saludo de buenos días conocer la verdad pero aquella que es relatada sin sesgos es necesario escuchar y analizar para cualquier colombiano y que no traguemos entero de las nulas bondades de los narcoterroristas contra la población civil inerme fácil identificables delitos de lesa humanidad que para nuestro país solo da premios en el congreso sin reparación alguna recordemos y enterémonos de la historia de nuestras regiones y de nuestro país muchas gracias mi coronel muchas gracias por las invitaciones entonces le pido que queden todas en el chat para que quienes vean después las grabaciones puedan leer lo que opinan quienes nos escuchan y para que esto vaya generando sinergia entonces para cerrar vamos a a escuchar nuestro invitado nuevamente para que todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana se conecte a las redes sociales de la fundación excelencia liderazgo y transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia lo esperamos en nuestra próxima emisión bueno entonces cerramos